Me regalaron unos poquís, poquís de cuarentena. ¡Holis! ¡Hola a todos! Les doy la bienvenida a otro video en mi canal. En esta ocasión es un fanart. Tenía tiempo sin subir videos con dibujos de fanarts. Como pueden ver, este es un fanart del anime de Kimetsu no Yaiba. En específico de los dos protagonistas, que son Tanjiro y Nezuko. No sé si alguno ha visto el anime, así que no hablaré mucho acerca de él. Ustedes saben, los spoilers no son de Diosito. Pero bueno, este diseño un poco sencillo, si se podría decir así, forma parte de una serie de fanarts que estoy haciendo. Un poquito recientemente, porque quiero hacer diseños para tener stickers, para después vender o para cuando se necesiten. Así que están hechos especialmente como para stickers. Por eso se ven un poquito como sencillitos y así. Además de que me ayuda a practicar los chivis. Como se pueden dar cuenta, son chivis. Son chiquitos y cabezones. También les quería comentar que, de nuevo, estoy como que experimentando en cuanto a la edición del video. Ya saben, debido a ciertas cosas que siempre pasan en mi computadora. Yo la amo, pero y a mí no. Y en el de date cuenta, amiga, tu compu no te ama, pues por lo pronto estoy ahora editando en el iPad. Dos videos anteriores fueron editados en el teléfono celular. Y ahorita estoy en el iPad. También ya han de haber visto algún otro video editado en el iPad. Uno de ellos fue, por ejemplo, el video donde dibujaba con marcadores mágicos. Ya recordé. De hecho, estos son los videos que tienen un poquito más de vistas en mi canal y me llena de orgullo y me siento bonita. Me sentí famosa, como una celestita. Ok, no. Entonces, vamos a experimentar. Tengo estos resultados un poquito diferentes. Pero vamos a ver qué sucede. Entonces, no tiene muchas opciones. Vamos, parece que ahora estoy haciendo una review de los programas con los que he editado últimamente. Porque en el video anterior también habló un poquito de qué me parece el programa con el que estoy editando en el teléfono. Y ahora estoy hablando de este. Este, de hecho, no es una súper aplicación. Sino que es más bien una app que ya viene por default en el iPad. O sea, de esos que ya vienen, en cuanto compras el iPad, vienen algunos programas. Y también tiene este, que es para editar video. Pero muy, muy sencillito. No hay muchas opciones. Y es lo que aquí me detiene un poquito, como podrán ver. Pero, les contaré. Ya tuve mi pequeña solución. Lo que yo más quería era, por ejemplo, mostrar con un poquito de zoom algunas partes cuando coloreo. O ir moviendo como que la vista de la cámara, por decirlo así. Para que se vaya viendo los detalles. Es decir, donde yo estoy pintando en ese momento. Dar un poquito de zoom, si es alguna parte que yo considero importante. Y eso no podía ni aquí, ni en el teléfono. Y por eso también decían, no, no. Tiene que ser en la computadora. Pero, como pueden darse cuenta, justo aquí. Ya estoy pudiendo mover la cámara. Hago mis hacks. Tengo mis hacks. No, no, no. No me subestimen. Resulta de que lo grabé. Este. Con otra cosa que ya viene en el iPad, como ya predeterminado. Que es para grabar la pantalla directamente. Entonces, es como una grabación de pantalla con zoom. Y, o sea, volví a grabar el video. No sé si me explico, pero me complica un poquito la vida. De hecho, se cortó un poquito el video y se distorsionó un poquito más de lo que yo creí. Y no se alcanzó a ver bien la parte donde dibujaba en la cicatriz de Tanjiro. Resulta que la cicatriz la dejé un poquito al final. No sé por qué. Y luego volví a poner la capa del boceto encima. Porque dije, oh, recuerda que tiene la cicatriz en el boceto. Espera, espera, espera. Y puse el boceto hasta arriba. Y luego, este, ya continué con lo demás, ¿no? De hecho, hasta ahorita voy notando que hay partes que se cortaron. Y yo, no. No, no me di cuenta que la cicatriz no se había cortado. Pero bueno. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Es como que producción, producción. Perdón, este, las personas que están en México entenderán mis diferencias. Pero se está hecho con mucho amor este dibujito. También, por ejemplo, hay una cosa que no mencioné antes. Que a pesar de que me quejo mucho de cómo el programa en el que estoy en el iPad no me deja poner muchos detalles o personalizar mucho. Una cosa en la que me ha ayudado bastante, bastante, es que ya cuenta con bandas sonoras. Tiene ya música de fondo. Libra de derechos de autor. Por lo que veo, porque no me han reclamado nada. Y eso me ayuda muchísimo, muchísimo. Así que, en esa parte creo que sí lo podría recomendar, de hecho. Así es como termina como un poquito el diseño, un poquito sencillo. En cuanto a que no le puse ni muchas sombras, ni nada. Pero sí quiere que se viera limpio, bonito, con buenos efectos. Y luego decidí poner unos brillitos en el cabello, así como ahí está, como circulitos. Luego, no sé si se pueden dar cuenta, pero ahí resulta de que tuve que volver a abrir otro lienzo. Porque el programa no me dejaba poner más de cierta cantidad de capas. Entonces, ya que terminé todo el dibujo sin fondo, ahora el fondo se lo puse en otro lienzo. Pero bueno, así quedó. Yo espero que les haya gustado mucho, mucho. Este video no fue tanto hablar del proceso del dibujo, sino un poquito platicar con ustedes. Y de cómo estoy grabando y todo esto. Y yo como siempre les agradezco la verdad que estén al pendiente de los videos. Y que me estén apoyando aquí en el canal. Recuerden que si les gustó el video, también pueden suscribirse y compartirlo. Para que así más personas puedan verlo. Nos vemos. Eso es todo. Bye. Bye.